hola mis amigos de boom viral 23 mis amigos como decimos aquí en la república dominicana hay que estar vivo para uno ver cosas ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir miren esto kathy maría es una chica de 26 años que trabaja como gerente de marketing en paraguay pero también tiene la faceta de ser una bebé adulta que posea con pañales para sus clientes algunos pagan hasta 500 dólares por tener un solo pañal de ella hoy en eso ganes 500 dólares por tener un pañal de ella y para colmo usado o sea sucio mis amigos cada persona es responsable de las decisiones que tome su vida porque de eso se trata de su historia no hay nada malo en tener ciertos gustos sobre todo si se trata del ámbito personal amigos a pesar de que es algo completamente respetable es su vida es innegable el hecho de que internet no ha mostrado casos muy curiosos sobre la gente que tienen costumbre muy inusuales los cuales hacen que nos preguntemos si eso es realmente posible de hacer así lo ha demostrado kathy maría la chica de 26 años que se gana la vida vendiendo pañales usado hasta 500 dólares por cada uno escuchen esto hay que ser muy depravado en la vida para uno gastarse 500 dólares en un pañal sucio guau pero sigamos además comparte imágenes atrevidas en sitio para adultos desde hace dos años luciendo unos pañales sin embargo ella asegura mis amigos que no se trata de algo con fines eróticos soy una bebé adulto no hago esto de manera sexual o fetichista este estilo de vida bastante peculiar le ha permitido ganar alrededor de 600 dólares al mes algunos hombres y mujeres le han pagado hasta 500 dólares por un solo pañal o sea que su economía está en ascenso y amigos esta chica le vende sus pamper cagados vamos a decirlo así en dominicana o pañales a los clientes y compartió su fórmula escuchen bien escuchen lo que ella dijo tomo mucha agua y hago caca dos veces al día uso dos pañales para hacer pis y caca los uso para todos lados contó esta chica a un sitio de noticia local amigos y como sabemos todo negocio necesita una inversión los pañales comúnmente son caros en casi todo el mundo por lo que gasta cerca de 200 dólares al mes en comprarlo para hacer una bebé adulto tiene un precio muy alto dice ella es difícil hacer el contenido y comprar las cosas al mismo tiempo además invierte en ropa de bebés si es necesario la cual suele costar de 100 a 200 dólares pero es algo que hace para ella sentirse feliz quiero morirme me encantaría morirme ahora mismo y para que también sus clientes se sientan feliz mis amigos hay cosas a veces difíciles e increíbles de creer ella dijo que solamente un cliente le pidió que modelara para ella usando un pañal y solamente por eso le pagó 600 dólares ese mismo mes vaya dato perturbador la chica gana dinero doble porque gana en su trabajo cotidiano donde todo el mundo la ve y también gana dinero vendiendo sus pañales sucios esto hasta hablarlo lo que da es como asco y no sé cómo en la mente de alguien puede caber que esto es algo placentero pero cada cabeza es un mundo y hay que respetar a todo el mundo como es según este mundo wow increíble esta chica contó que usar pañales es lo máximo ella no gasta dinero en panties lo que usa es pañales que solamente un día le envió un pañal con caca a un hombre en eeuu y le pagó 500 dólares ya no puedo seguir viendo eso en dios mío que es esto pero que si era en el mundo porque esto va a coir 500 dólares por un pamper cagao o dios mío de misericordia de la humanidad pero mis amigos esto es hasta aquí no te lo ha gustado este vídeo yo lo invito a usted se suscriba a mi canal y le dé clic a la campanita bye hasta luego no 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 no